Bueno, estamos con Juan Cáceres acá, bueno, administrando todo lo que es Estación 95 y justamente en este móvil en directo, en vivo, que van a tener durante estos cuatro días de carnaval, bueno, a full trabajando, me imagino. Sí, trabajando muchísimo. Realmente, esto para nosotros es una gran experiencia porque es la primera vez que nosotros estamos saliendo en vivo. Así que, bien, sí, mucho trabajo, mucho esfuerzo, una gran colaboración de toda la gente que, tanto en el canal y la radio, nos ayudan, ¿no?, para poder salir. Bueno, el horario de transmisión, ¿cuál va a ser? Previsto en los cuatro días de 20, supongo, hasta la 1 de la madrugada. Ese sería el horario. ¿Cuál es la idea? ¿Interactuar un poco con la gente que está escuchando del otro lado y que quizás no se pueda acercar al carnaval, invitándola a que venga también? Sí, es todo. Asimismo, bueno, estamos haciendo cobertura en todos los otros puntos que dentro del distrito se hace carnaval. Así que, no, invitarlos a todos para que toda la gente, toda la familia puedan asistir. ¿Cuáles son algunos de los colegas que van a estar seguramente transmitiendo desde los micrófonos acá de la puerta de la usina? Bien, tenemos dentro de los programas a todo lo que es Joven por el Saibo, lo tenemos a Abelardo al frente, a Maxi, que es uno de los programas que nosotros tenemos nuevos dentro de la grilla. Está también lo que es sudor y sangre. Ellos en el día de mañana van a estar trabajando. Está todo ordenado o equilibrado para que todos puedan trabajar y, bueno, participar de esto. ¡Gracias!